Acá se viene el progreso, el disparo, el arquero, gol, gol, gol de progreso Fabricio Fernández con un disparo tremendo de afuera del área pero que encontró complicidad en el mono y rasaba la pelota se le escauchó de sus guantes realmente, como agua entre los dedos se le escapó y atravesó la goal line, nunca pegó en ninguna piola, no dio en las redes las redes están quietitas, imperturbables, como arrancaron el partido pero atravesó la goal line y fue el primero de progreso, gol de Fernández con la complicidad del mono y rasaba el Nelson, que evidentemente no pudo atraparla se le escapó increíblemente la pelota El corte de Lume dejó sin palabras, el disparo de Fernández fue notable desde fuera del área una posición de juego que se utiliza poco en nuestro fútbol pelota al movimiento y si no se encara, se toca para el costado y acá Fernández hizo lo que se hace poco le pegó al arco, lo sorprendió al arquero, el palo le pegó en la espalda, la pelota y se metió un lido gol de Fernández porque lo que no hizo y rasaba no es responsabilidad del goleador Habitab, hacemos la vida más fácil Acá viene, pregreso, desde la izquierda con este puntapié de esquina Fabricio Fernández, el autor del gol, el escorer del partido con un remate realmente violento de afuera del área como dice Nelson, hay que probar, si no, no sabés Acá viene Fernández, levantó, está el cabezazo de Riquero Gol, Marta Gol, de progreso Marta, el zaguero fue arriba y en paloma hay que ver dónde cabecilla en paloma ahí en el área chica no tenía asunto el mono y rasaba lo dejaron solo a Marta, lo descuidaron al zaguero gaucho y a los 18 del primer tiempo sorprende la visita ya está arriba, 2 a 0 en el marcador ¿Qué te parece? Qué lindo gol, de tiro de esquina bien Marta, en el segundo palo no saltó nadie con él lo dejaron cabecear vencieron a y rasaba que nada pudo hacer otro gol de progreso el equipo gaucho salió con todo gana bien, 2 a 0 se siente cómodo y en este tiro de esquina pudo ser Láez en la jugada anterior que tomaron la pelota casi arriba de la meta para rematar, se la sacaron justo y el tiro de esquina viene el gol gana bien, progresos a 0 18 minutos, 2 goles ¿Qué más queremos? Habitab, hacemos la vida más fácil Sí, sí acá viene el córner al primer palo y aquí había penal ¿Qué hay? A ver qué dice el árbitro penal para rentistas si yo no me equivoco la seña que da Leodán González es penal para rentistas sí señor Vega agarra la pelota y la va a poner en el punto del penal todo muy confuso la verdad por lo pronto desde aquí no sé Nelson vos que viste si tuviste la oportunidad no sé si uno ve mal si los penales son otros esto es un misterio acá con un penal que no sé la vista estaba al lado la cámara de televisión por favor sí señor vamos a pedir ampararnos en Mister Vallejo de Estudios Centrales a ver qué observa él porque desde acá para nosotros no ha sido posible observar el penal que fue lo que cobró Leodán González hay una mano del 23 mano de Alex Silva bueno bien pitado entonces para vos Vallejo sí viene el centro la mano no tiene que estar ahí iba a cabillar el de rentistas está bien cobrado el penal va a ir Vega para el descuento y si hace el gol Vega el partido puede cambiar eh manos en jarra parado volcado para entrarle con pierna a diestra justo en el borde del área grande va a ir Vega carrerita viene la derecha de Gonzalo va a ver goool goool de rentistas Vega 96 minutos 2 a 1 ahora la cosa el partido puede cambiar se pone en trámite veremos qué sucede lindo el final aquí en el complejo Nelson despegó bien Vega como ya se ha visto en un jugador de estas características de estas condiciones técnicas lo fusiló al arquero Suárez bueno esto es lo que debió pasar más temprano sin embargo ya promediando el segundo tiempo descuenta rentistas se pone de vuelta en partido Progreso lo ganaba cómodo claro no estaba en la cuenta de nadie que el hábito corrió un penal porque pegó en una mano la pelota si es como dicen que fue bien y bueno bárbaro el tema es que Progreso estaba esperando el partido dejando el gasto de rentistas que no era concluyente que no llegaba a complicar y ahora sí en este final habrá que salir de ese letargo habrá que adelantar líneas y volver a jugar el partido Habitab hacemos la vida más fácil viene Progreso con la pelota buscaba el botija Mosquilo le queda por izquierda otra vez a Fabricio Fernández tocó hacia atrás con Riquero Riquero hacia adelante buscando a Antoni Sosa parada con golpe de cabeza Franco Pérez tocó hacia atrás para parada pero se equivoca le queda a Antoni Sosa viene con parada marcando a Antoni Antoni busca compañía no tiene a nadie por eso el mismo cortó hacia adentro busca compañero no hay hace un rodeo lo marca Colazo ahora toca larga para Mosquilo jugó hacia atrás con Antoni Lapiza Sosa descarga por izquierda viene para Fabricio Fernández la pone para el futbolista de Progreso que va a línea de fondo Fabricio Fernández acá viene Fabricio puede tocar hacia atrás la pide viene Fabricio tocó bien para Lau lo tiene gol 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 de Progreso pone el tercero a los 42 el que entró en el segundo tiempo John Leu el 30 del gaucho con el tercero retiro a los 42 Progreso 3 Rentistas 1 y tiene pinta del gaucho y va a ganar el progreso no, no fue más que Rentistas Rentistas tuvo una aproximación ganas intenciones mejoró algo por eso lo dejó venir te lo decía hoy digo yo para mí nunca corrió riesgo la victoria y llega este golazo donde Antoni Sosa fue fundamental todo lo que anduvo con la pelota Guillermo lo dijiste vos está en la grabación fue por un lado para otro buscaba compañeros no encontraba respuesta después Riquero se la vuelve a meter Antoni Sosa vuelve a hacer la jugada por la izquierda lo miran va pasando jugadores roban una pelota ya contra el final la meten atrás y Lebla cruza al otro palo y la zábal un lindo gol tres goles de Progreso los tres fueron lindos Habitaba hacemos la vida más fácil